Hay que aprovecharte, ¿cómo estás doctor? Bien, siempre un gusto estar compartiendo ustedes esta mesa, así que... Bueno, el 25 de mayo, como todos los años, hacemos un encuentro patrio ahí en la rural de Esquina. Ustedes más o menos están... tienen más o menos las cosas que se van a hacer, pero puedo repetirla, ¿no? Por favor, sí, como que no. Primero que se va a hacer, gracias a Dios, que salió el sol. Con este sol hermoso. Y podemos hacerla. Ahora, se hace el desfile, lógicamente, el desfile oficial, donde nosotros cerramos el desfile, generalmente, y de oportunidad también. Nos concentramos, eso sí es importante decirlo, todo en la rural 7.30, para salir más o menos 9, 9 y media hacia el desfile, como ya pasó en el tema de la procesión en Santa Rita, tratando de, por seguridad y organización, concentrarnos en la rural y salir en grupo y cruzar la ruta con la seguridad que tenemos que tener, ¿no? Va a estar también dirección de tránsito de la provincia, del municipio, priar, acompañándonos. Y bueno, una vez terminado el desfile, regresamos ordenadamente otra vez con el acompañamiento de seguridad a la rural. Y a partir de las 13 horas, tenemos lo que nosotros denominamos siempre Encuentro Patrio. Va a ser 14 años esto, ¿ya? 14 años pasado. Con varias actividades tradicionalistas, ¿14 años ya? Es que estamos haciendo lo mismo. Mirá vos. Claro, en 2010 arrancamos. ¿Cuántas agrupaciones hay? Y mirá, no es, bueno, acá en las agrupaciones, ¿no? ¿Cómo vienen los caballos solos? Todo, todo viene, es un encuentro del pueblo de esquina y la comunidad rural de esquina. Claro, sin distanciar la agrupación, digamos. El 25 de mayo, ¿no? Claro, claro. Más bien de eso se trata. Bien. Lógicamente va a haber juegos camperos, fundamentalmente carrera de tacho, donde aprovecho y agradezco al Banco de la Provincia que ha donado los premios. Y también un campeonato de trucos que también varios negocios de esquina ha donado un premio para el campeonato. Muy bien, bien. Es importante el apoyo, tuvimos un apoyo importante inclusive. Mucha gente nos donó factura, pan, realmente a Charlie de la panadería. Agradezco el día de, estoy hablando del día 21. Sí, sí. Cuando recibimos los peregrinos. Bien. Toda esta gente desinteresadamente y con muchas ganas nos ayudó. Nos posibilitó recibirlo con un buen cocido y, bueno, y factura. Estábamos preguntando cuando empezaba, de que venía el 25 de mayo, que hacía frío y que queríamos tomar locro, pero queríamos comprar. Pero mañana es gratis. No, el locro es gratis. Siempre es gratis. Y tradicionalmente la municipalidad de esquina... La gente que levantó la mirada. Se están anotando. Siempre. La municipalidad de esquina, nosotros lo hacemos el locro. La gente del centro hace el locro, pero la municipalidad de esquina lo dona. Para el pueblo de esquina es gratis. Bien. Para todos los que están. Principalmente los primeros son los que desfilan. Para eso se hizo ese locro. Bueno, después se lo va agrandando. Claro. Los de San Miguel y Corrientes no pueden participar, se vuelven a su pavo, ¿no? Claro. Le agradecemos al señor... Seguirá el micro, Víctor, por favor. A ver, señor Bianchi. Ahí está. El tema de las ollas, que siempre nos está prestando. Y bueno, mucha gente de todas maneras que colabora, ¿no? No quiero hablar de... Porque se me puede olvidar de alguien. No individualizar. Exactamente, el locro. Y después va a haber servicio de cantina y un asado con cuero. ¿Qué valor va a tener? Tiene más o menos... Siete a ocho mil pesos, no sabemos más o menos lo que se habló en Santa Rita. El mismo precio. Bien, 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 bien. ¿Descuentos para medios de comunicación ahí, me imagino? ¿Descuentos para medios de comunicación? Ah, sí. ¿Dónde se quedó pensando? El almuerzo y todo eso, más o menos en qué horario comienza, me están preguntando acá. Y bueno, veinte, o sea, en principio sería las catorce horas en adelante. Algunos van a estar riquísimos, pero como el desfile termina a las trece horas, esperamos que vengan todas las agrupaciones que participan y a las catorce arranca el almuerzo. Va a haber cantina y al sado con cuero. y bueno, empanadas tortasadas, hay varios puestitos también que van a colaborar más, colaboramos con ellos y durante la siesta actividades como carrera de tacho después a las 15 horas para bajar el locro carrera de tacho, con premios para bajar el locro y va a haber esta vuelta, menores y mayores vamos a competir a los chicos también que están muy entusiasmados que olvídate que va a estar así de fila lo que más han notado son chicos el entusiasmo de ellos, seguro lógicamente va de la edad de 8 a 15 años con la autorización del padre viene hasta el padre presente y después bueno, la carrera de tacho de los mayores, ¿no? y después un buen campeonato de truco premios buenos premios de varias empresas de cada esquina más dinero de lo que se recauda y se termina con una bailanta bailanta muy bien lo trae, no en este caso agradezco a la vicegobernación el aporte del conjunto de Goya los goyanos presentes Tuqui Silva que es un gran acordenista fue acordenista de Amboé y de Inmalware creo que también trabajó con Andy Balestra dice que es muy bueno yo no me acuerdo escucharlo pero va a estar él y cierra el clásico nuestro que es Carlos Franco Carlos Franco ese es un clásico así que bueno el señor Silva está haciendo cumbia ¿no? también con desvelo con grupo desvelo hace cumbia lo vi hace poquito en el casino justamente a este músico y toca muy 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 bien bueno en principio te han dado todo para que tengamos una linda fiesta y festejemos un día patria y una rural que siempre es un lugar bastante campero para eso ¿no? sí señor muy bien eso más o menos sería el ah y está el alma guaraní el ballet el ballet